Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin ti ya no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchan sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós No dejes que muera sin ti No dejes que muera sin ti No dejes que muera sin ti Y van, y van, y van, y van Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchan sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Apiádate de mí Si tienes corazón No dejes que muera No dejes que muera No dejes que muera No dejes que muera No dejes que muera